¿Qué pasa con los ingenieros, aquellos que tienen una profesión, aquellos que de alguna manera tenían algo guardado de dinero? ¿Se han ido de Venezuela? ¿Y qué queda en Venezuela? Porque al final, si todo aquello que el país gastó para que darle una cultura, una educación, hacer que tengan un poco de dinero a través de su mente de inteligencia, ya están fuera de Venezuela. Es mucho más difícil hacer funcionar un país con gente que aquellos que generan la posibilidad de una vida moderna se han ido, ¿no? O están aquí en el Doral, que el Doral hicieron maravilla. No es que los mencionaron, no lo hicieron, el Doral hicieron algo mejor en Miami de cualquier otra zona de alrededor, como hicieron los cubanos al principio cuando vinieron. Y es una maravilla, es una zona de alto dinero de poder, y en todo es más caro que en cualquier otra parte de Miami en particular. Pero no les veo pasta de que sean capaces de formar una institución para administrar un país. Yo veo que son individualistas, pero no les veo pasta de crear un partido, de generar algún movimiento que siempre hay que hacerlo desde afuera para ayudar en esta circunstancia, porque el dinero lo trajeron para acá, y sus capacidades la tienen, y sus relaciones ya la hicieron en Estados Unidos. ¿Y qué están haciendo por su país? Solamente hablando, solamente como periodista, repitiendo cosas, pero eso no hace que se haga fuerza para libertar un país. Y tampoco lo pudieron hacer los cubanos, y no creo que los cubanos pudieran asesorar a los venezolanos para que se liberen, que todavía no lo han hecho. Entonces me pregunto, ¿qué están haciendo? ¿O no tienen, serán cultos, pero no tienen capacidad de amar a su país? Digo yo, pregunto, ¿no? Usted señaló ahí dos cosas, vamos por la segunda, que es, ¿qué es lo que está haciendo el venezolano? Como toda estructura, el venezolano necesita liderazgo, liderazgo con visión. Y ese liderazgo es a través de individualidades, no comportamientos individualistas, sino individualidades que tengan clara esa noción, y que el colectivo deje de ser un individualista vacío, y entienda hacia dónde debe apuntar para poder apuntar hacia el camino correcto. Eso es algo que siempre le ha costado a Venezuela comprender. Por eso es que Venezuela ha sido movida por grandes individualidades que han marcado la historia, y forman parte, y son referentes globales, de cambios impresionantes. Pero eso, son individualidades que en su momento lograron encontrar una masa crítica donde pudieron apoyarse y avanzar. El venezolano en sí le ha costado mucho como colectivo desarrollar las herramientas necesarias en todos los momentos históricos que hemos vivido para poder generar nación. Nosotros tenemos un país, este territorio, este territorio que precisamente por no tener el concepto claro de nación y desarrollarlo en sí, es un territorio que constantemente ha venido perdiendo. Venezuela, en sus 200 años de historia republicana, lo que ha hecho es perder y perder y perder territorio. Y forma parte por mucho por no tener ese concepto de idea de nación. Entonces, mucho venezolano que está afuera, que tiene altísima capacidad, sigue dedicándose a su visión individual, la cual es muy importante, pero sin entender que siempre hay una responsabilidad, una responsabilidad que conlleva los estudios y que conlleva al nombre que cargas allá atrás. Venezuela, eres un venezolano y tienes no solo esos increíbles beneficios cuando esta tierra funciona, sino tienes una increíble responsabilidad para con sus riquezas. Entonces, eso es quizá parte de por qué el venezolano no está funcionando hacia donde debe, ni allá afuera ni aquí adentro. Otro punto es, ¿qué pasa con lo que hay aquí para poder poner a funcionar el país? Eso que usted hablaba de la masa profesional y calificada y el técnico calificado que hace la vida de un país funcionando. Bueno, si estuviesen aquí y muchos de los que están aquí están subpagados, están deteriorándose, están perdiendo las oportunidades, han tenido que cambiar de ramo, han tenido que simplemente convertirse en cualquier cosa menos el motivo principal por lo cual estudiaron y destinaron su idea de vida. ¿Y eso es recuperable? ¿Y es recuperable algo de lo que está afuera? Sí, porque la base fundamental para que esas cosas puedan funcionar es entender que van a funcionar. Nada funciona en socialismo. Entonces es absolutamente lógico que esa masa profesional, esa gente con capacidad, simplemente esté buscando su espacio afuera, su espacio de supervivencia, los que quedamos aquí. La gracia de todo esto se basa hoy en lo que están aquí, en sobrevivir. Sobrevivir en el increíble mar de salvajadas, de anormalidades que ofrece la revolución. Sobrevivir en un país donde por un lado hay un derroche absurdo y por el otro lado lo que uno ve es tristeza, desolación y hambre. Sobrevivir en un país donde es muy difícil conseguir una medicina, pero es muy fácil hoy poder conseguir cualquier artículo de alta gama o lujo si se tiene el dinero. Entonces, frente a ese mar de inrealidades que vive Venezuela, todas muy bien conducidas, porque esto es algo muy importante, gente que cree que el gobierno es incapaz, todas muy bien ejecutadas, todas muy bien planificadas. Por supuesto, esa masa profesional, esa capacidad de trabajo, hoy simplemente no tiene mayor importancia. Está allí, esperando la oportunidad de hacer que las cosas funcionen. Cuando las cosas funcionan, lo primero que hay que hacer es sacar el socialismo para poder enfrentar la realidad. Pero fíjese un punto que es muy importante para entender y comprender la dimensión de este. Profe, en esta semana el dólar llegó casi, un dólar, llegó a cotizarse casi en dos millones de bolívares. Dos millones de bolívares. Vamos a ponerlo en este punto, profesor. En esos dos millones de bolívares, nosotros tenemos hoy, nuestro billete de más alta denominación es el billete de 50.000 bolívares. Es decir, que para poder tener ese dólar, nosotros necesitaríamos 40 billeticos de aquellos para poder conseguir un billete. Y eso es ahora, profesor. Después de que el chavismo, en manos de Nicolás Maduro, le quitó 5 ceros a la moneda. Y ya Hugo Chávez le había quitado 3 ceros a la moneda. Si la gente se detuviese un solo segundo a mirar esos números para comprender el nivel de destrucción salvaje que ha ocasionado el socialismo durante todo el periodo chavista, es que es un asunto absolutamente irreal. Y hoy nosotros estamos hablando, y existe algo de electricidad, y existe algún tipo de medio de comunicación, y existe aún algún tipo de orden, porque el país lo tenía, y todavía la revolución no ha podido destruirlo. Porque nosotros, y en todo este periodo socialista, cuando a veces salimos a la calle y encontramos el espacio de las grandes obras de Venezuela, tendríamos que irnos a la dictadura del general Pablo Jiménez. Y encontraríamos que el país, y están hoy porque el país los tenía, y el proceso socialista no pudo destruirlo, por más que lo intentó. Y hoy, lo que nosotros tenemos, la poca capacidad de funcionamiento que tiene Venezuela, es porque el país lo tenía, y todavía la revolución no ha estado interesada en destruirlo. Entonces, esa sociedad que quedó destruida, que está intentando reencontrarse donde esté, que cuenta con esa capacidad increíble de cualquier cantidad de profesionales y técnicos, que tienen una increíble capacidad de trabajo, que tienen un profundo, y lamentablemente profundo desconocimiento político, y eso ayudó a que estuviésemos en esta situación, necesitan encontrar primero que exista ese lienzo donde trabajar. Ese lienzo se llama Venezuela, y hoy ese lienzo está cubierto de socialismo. Tenemos que quitarle socialismo para poderlo poner. ¡Gracias!